¿Cuál es el nombre suyo, mi jefa? Georgina Mateo Díaz Georgina Mateo Díaz Ok, usted es la madre del joven que falleció un hecho lamentable acá en este sector Sí, yo soy la mamá de él ¿Cómo se llama este sector? El barrio Juan Pablo Duarte ¿Y su hijo se llamaba? Ricardo Pérez Ricardo Pérez ¿En qué circunstancia ocurrió ese hecho, señor? ¿Usted estaba aquí, se acuerda? Sí, yo me acuerdo Mi hijo, ellos tenían, la persona, los matadores tenían una música encendida allá a las once y pico de la noche El esposo mío fue a reclamarle que por qué ellos le hacían eso a uno Entonces el hijo mío fue y ellos le enterraron de una vez El primero le dio una puñalada y luego el otro le dio una machetazo por la espalda Y le cayeron todos, la familia entera allá atrás Acabaron con él ¿Eso ocurrió cuándo? Eso fue el domingo El domingo Ok, el domingo en la noche Sí, en la noche ¿Se había dado algún incidente antes con música alta por aquí? ¿Había algún roce ya entre ustedes como vecinos? Tengo entendido que vivían cerca, ¿verdad? Sí, vivían cerca Ok ¿Y había pasado otra vez? No, aquí no había pasado nada con ellos Nosotros éramos amigos Ellos tenían sus colmaditos allá atrás Nosotros allá, era que nosotros íbamos a comprar Donde ellos ¿Más o menos a qué hora se produjo ese hecho? Eso fue como a las 10, ya a las 10 y media de la noche Ok Me decía usted como que tenía una pequeña inconformidad Porque encima del dolor de haber perdido a su hijo Tiene algunos parientes ¿Usted preso, detenido? ¿A qué se debe eso? Yo no me explico por qué lo tienen así preso Porque mi esposo El día del hecho Desde el día del hecho de allá atrás Él estaba haciendo diligencia de la taul Y los hijos míos Estaban en el hospital Que yo soy testigo de eso Que estaban en el hospital Que cuando yo bajé de allá del hospital Ellos bajaron detrás de mí Y el hijo mío vino y para acá Se lo cogió para allá para su casa Que el papá de su esposa tuvo Hasta que le daba el carmante Para poder resistir la muerte de su hermano Ok Estamos hablando que usted me dice Que aparte de los acusados del hecho Está preso su esposo El hijo mío El hijo suyo Y el esposo de la hija mía Ok ¿Y cuáles son los nombres de ellos? Alexander Tejeda Bienvenido Pérez Y Eris Mateo Ok Esos son los que ustedes Son parientes suyos Que están Detenidos Que usted no entiende por qué No entiendo por qué Y los detenidos Que se les imputa el hecho ¿Quiénes son? Pues no sabemos O sea Lo que Lo que usted acusa Lo que usted acusa De haber quitado la vida A su hijo A Mauri 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 Vamos a conversar con algunas personas Gracias señora ¿Ustedes? La esposa de Eric Medrano El hijo de la señora Ok Tu esposo está preso también Ajá ¿Por qué? O él está preso Se dicen ellos Por el tal incidente Que pasó acá Pero que ¿Qué incidente pasó? El incendio El incendio de la casa O sea que estamos hablando Que después de De la muerte Del joven ¿Cómo se llamaba Su hijo señora? Ricardo Pérez De Ricardo Pérez Acá en este sector Pues hubo un incendio Sí, hubo un incendio Ok Ellos incendiaron allá atrás Pero que Ellos ninguno Estaban en el lecho Ellos estaban en el hospital Haciendo diligencia con ella Y entonces Después que murió él El esposo mío Bajó justamente Para allá Para mi casa Y mi papá Tuvo hasta que carmarlo Porque lo que estaba Era dando grito allá Mi papá le trancó la puerta Y él ni de ahí salió En ningún momento Ellos lo que estaban Era primero haciendo diligencia De arriba De la muerte de su hermano Ok ¿Y qué Qué opinión te merece Entonces Ese caso Con relación a que él Este preso En medio de todo el dolor De la familia Y todo eso No, que nosotros Necesitamos esos hombres Porque a través de ellos Es que comen estos niños Yo tengo una de cuatro Y esta de dos meses Y a esos muchachos Si les hace falta un pan Pérez su pai Si les hace falta Su leche su pai Y yo también Que no tenemos Quien no dé nada Y es a base de ellos Del trabajo de ellos Nosotros no sabemos A quién recurrir entonces Ok Tú también joven El nombre tuyo es Lucy Medrano Lucy Tú también Estás emparentada Tú eres hermana Porque mataron Hermana de los Cisos Ok Cuéntame de tu hermano ¿Qué tal con tu hermano? ¿Cómo era él? Mi hermano es muy bueno Mi hermano era un hombre muy bueno Un hombre alegre Ahí están todos los amigos De él que pueden decir Que mi hermano era un hombre muy bueno Muy trabajador Que él Paraba alegre para todos los lados Era para allá y para acá alegre Si alguien le necesitaba un favor Él solo hacía Porque él no era malo ¿Tienes tú entonces a tu padre Detenido? Y tienes Y entonces el esposo mío Que fue el que llevó a mi hermano Para el hospital Y después bajó a buscar a mí Y nos fuimos Y bajamos ya Cuando dijeron que mi hermano Hubiera muerto El esposo mío vino destrozado Porque ellos dos eran como hermanos Para donde quiera que iban Eran juntos Que iban Para todos los lados Eran juntos Entonces tu esposo Estaba preso también Por el hecho Y tú consideras ¿Qué hizo él para estar preso? Pues él no hizo nada Porque nosotros Cuando bajamos de allá arriba Ya eso estaba encendido allá atrás Que nosotros tenemos Testigos aquí Que saben decir Que ellos no tuvieron Nada que ver con eso Y han puesto Esta información En conocimiento De la fiscalía De la autoridad Nosotros estábamos allá hoy Entonces nos dijeron Que para el domingo otra vez Entonces reenviaron La audiencia Ajá Para el domingo otra vez Porque están siendo Todo entonces procesado Oh sí Bueno vamos a conversar Con Usted es por acá Mi jefe Oh jefe Lo que yo te digo Esa gente está preso Yo no sé Por qué esa gente está preso Porque cuando esa candela En Belén La hacía por la candela Esa gente No sabe nada De esa candela Cuando esa candela Esa gente Estaba en el hospital Con el muerto Allá en el hospital Y entonces oye Cuando los bomberos Baja Apagar ese fuego Y la policía También que estaba ahí Ningún de esa gente Que no estaba aquí Oye Si es por la candela Tienes que agarrar A ellos aquí abajo Y porque en el hospital A donde que está El otro muerto Los hijos del muerto Y entonces fui a agarrar En el hospital Y aquí abajo Tienen que agarrarlo Si ellos tienen la culpa De esa candela De esa candela Esa gente no tengo Nada de la culpa Porque el Cristo Se murió por hablar La verdad Y entonces la verdad Se habla Ahora en vez Que usted dice A una persona La verdad Y 70 veces No te oíste Y entonces Como te digo No sabe La verdad Y mentira Ahora en vez Y a la persona Le gusta que usted Habla de mentira Tecle La mentira Y mala verdad Y entonces El Cristo Se murió por la verdad Pero esa gente Está pasando trabajo Está sufriendo Oye No iba en el entierro Del hijo Y el hermano también Y el cuyo también Y entonces Ningún de ellos No sabe De esa candela Estaba en el hospital Yo no entiendo Mi hermano Yo no entiendo ese Bueno Entendemos Yo no sé por qué ese Yo no entiendo Entendemos tu posición Esperemos que Pues se diga Algo al respecto Lo que yo le puedo decir Es que yo En verdad Cuando el hecho Estaba allá arriba Porque yo soy del sector De allá arriba Por ahí por un terror Y cuando yo Oí que sucedió el hecho Yo vi el papá del muerto Y los muchachos Que estaban presos Que subían con el muerto Para arriba Porque estaban desesperados No querían dejar morir Su pariente Y después A lo último A lo último A lo último Fue que yo oí Como que Tú sabes Como que habían prendido Esa vaina Y hasta que Hasta que Esa gente Hasta que esa gente No vinieron a dar la noticia Que el muerto se murió Esa gente Yo no lo vi por ahí abajo O sea Me estás diciendo tú Que según tu testimonio Cuando se produjo el hecho Del incendio Ellos Ellos no estaban por aquí Ellos hubieran pasado Con el herido para arriba Porque ellos estaban Desde temprano Con el herido para arriba Ok A lo último Lo último fue que yo Vi el fuegazo Desde ahí arriba De cosas Desde ahí arriba De donde yo vivo Que era como que se estaba Quemando esa vaina Y esa gente No estaban por aquí Porque yo lo vi De temprano Antes Cuando pasó el problema Que apoyan el muerto Que apoyan el muchacho A riscar Yo lo vi Que ellos pasaban Para arriba Atrás de su muerto Desesperado Atrás de sus parientes Y entonces cuando yo me levanté A apagar el fuego Y de mi casa también Y yo no había visto Ningún tipo de esa persona afuera Porque en mi casa Estaba quemando De candela también Y por ciento Y entonces ninguna de esa gente No trabajaba afuera Yo cuando yo llegué Yo preguntaba ¿Y dónde está esa gente? Porque se está quemando Atrás de la casa De la mamá Del pele Que está preso ¿Me entiendes? Y hermano también Del muerto Yo dije ¿Andé qué está esa gente? Se está quemando Toda esa casa Para allá atrás Y ninguno no estaba ahí Mi hermano Ninguno no estaba ahí Ese yo que le entendí Para que la justicia sepa Esa gente Si ellos castigan Esa gente está preso Ellos tienen esa gente Preso de nada Sin saber de nada Pero esa gente No sabe nada Dios sabe y así Esa gente no tengo Ni culpa de esa candela Esa gente Ni culpa Dios sabe Fui así Tú estuviste por aquí La noche Pasó el hecho Con Ricardo Sí ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahora no Estaba acostado Me entienden Me levanté después Te levantaste Cuando te levantaste ¿Qué viste? Yo vi ya que estaba Parado de adelante ¿Me entiendes? Los familiares estaban aquí Ya habían prendido la casa Ok ¿Qué opinión te merece Que estén detenidos Estos parientes De él? ¿Cómo es? El hecho de que su papá Su hermano Estén detenidos Siendo investigados El tío ¿Qué opinión te merece? No, pero esa gente No tiene por qué Estar preso ¿Me entiendes? Porque ellos estaban aquí Cuando prendieron Ellos estaban aquí En toda la casa Bueno, está bien Oye, ¿y usted? ¿Qué tiene que decir Sobre este hecho? No, porque esa gente Tiene que estar con ellos Porque esa gente Están sufriendo dos veces Y esa gente Cuando prendían Esa candela Estaban por aquí Entonces, esa gente Están sufriendo dos veces Allá arriba Preso Y también la muerte De ese muchacho ¿Tú eras amigo De Ricardo? No, yo era hermano De él ¿Tú eras hermano De él? Sí, hermano Yo vivo en la clavellina Vivo yo Entonces, cuando nosotros Yo vine Entonces, ya sé Que eso estaba prendida Entonces, nosotros Nos subimos Yo me subí en el centro De la escuela mía Para que no se pasara La candela Para las otras casas Y había tan que dejar Nosotros la sacamos Para ahí Y entonces, la gente Están presas Allá arriba Por nada Fueron a hacer dirías Allá arriba Entonces, vienen Y los dejaron presos ¿Desde cuándo Que están presos ellos? ¿Dónde? Desde el domingo ¿El mismo día? Del mismo día El mismo día Yo no fui en el entierro Del muerto Ni hermano Ni su padre Con la señora Georgina Usted Dentro de su dolor De madre Dentro de ver A toda la familia Pasando por este pesar Y encima De esta situación Con sus parientes detenidos ¿Qué llamado Usted hace A las autoridades competentes A la justicia De San José de Ocoa? Y también Si tiene algo que decir Sobre el caso En sentido general Yo creo Que yo quiero decir Es que El esposo mío Y el hijo mío Y el esposo Y la hija mía Yo lo que quiero Que lo suerten Porque ellos no tienen Que ver nada Con el hecho Y también Yo quiero Que se haga justicia Con la muerte de mi hijo Que no fue un perro Que mataron ellos Sino fue un muchacho Humilde de trabajo Un muchacho Que todo el mundo Lo quería Ese niño mío Él nunca se metió Con ellos Y ellos Nunca tuvieron problemas Y yo no sé A qué vino Ese problema de ellos Qué odio La que ellos Le tenían a mis hijos Porque el que los matan Así es porque Le tienen odio Sin uno Se darse cuenta De que tienen Esa entirria Porque Solamente una gente Que usted le tenga odio Es que a usted Le pase una cosa así Porque si usted No tiene problemas Con una persona Si una persona Va a decirle a usted Mire yo quiero que usted Me haga el favor Y esa música Bájela Somos vecinos Ya no somos vecinos Somos hermanos Y no hemos tratado De mucho tiempo Mire esos niños Cuando el hijo mío Iba donde mi mamá Que mire mi mamá Allí Mira ahí donde está Que es testigo Ellos iban a Parra Con el hijo mío Que eran como amigos Mire Y no hace día Oiga Para que usted vea Si había algo en contra No hace día Que el Luis ese Puso una tendecita Y el hijo mío Allí era de allá Está un reloj Que el hijo mío Le compró Le compró cadenas Y nosotros Esa es la cada vez Que van a comprar Mire que esa mujer Tiene mucho tiempo Vendiendo allí Y eso era Cada vez que se iba a comprar Era para allá Para donde ellos Para donde ellos Era que se iba a comprar Y saben Ellos lo que hacían Ellos venían por aquí Mire Con su música Allí mismo Y tú mire Y ese tipo Y se paraban allí Con la música Encendía No importaba La hora que fue Porque el problema Vino ese Fue por la música Usted entiende Que había una desconsideración Entonces A los vecinos A los vecinos Una desconsideración De desconsideración Que había ¿Y qué motivó Entonces a su hijo A levantarse Y ir allá A reclamarle Lo que pasa es Que el papá de él Fue a reclamarle De la música Porque ellos Ese día Estaban Que no miren Que no se soportaban Y entonces Le puso Me fue a reclamar Y el hijo mío Salió Como evitar Que no hubiera Fuera a haber Problemas Entonces ellos No se contuvieron De que el hijo mío Llegara Solo que él entró Uno entró Por delante Y le fui yo Y otro entró Por detrás Machetazo Lijo mío Que yo daste el cuchillo Que él le dio La puñalada Y dijo A mí Está por ahí Ok ¿Y no ha venido El DICRIM La Fiscalía A hacer levantamiento A buscar eso A infeccionar No han venido No han venido No han venido nadie Bueno Acompañamos A toda esta familia En su dolor Y esperemos Que estos casos Sirvan de conciencia Para la ciudadanía Los vecinos En estos sectores En estos barrios En todas las ciudades Debemos ser hermanos Los vecinos Y tener consideración Y respeto Esperemos que este caso Pues se esclarezca Lo más pronto posible Ustedes puedan abrazar A sus familiares Y